Vamos a escuchar, vamos a escuchar ahí la tiradera de Olmairi a Bad Bunny, pero ¿por qué le tiró? Esa es la duda mía, ¿por qué Olmairi le está tirando a Bad Bunny por la cara o qué? ¿Eh? Vamos a escuchar, vamos a escuchar Yo tengo a Dios, no entiendes, a Dios, al diablo agarró por la... Y tú el que dice que está loco, que si lo otro, sí, pero tienes que soportar que un loco le meta mejor que tú Esas frases de Arcángel, qué duro, ¿eh? Si no era Arcángel Me está acuerdo, pero ese loco está más duro que tú, tú estando acuerdos, fronkeando ya Me importa un bicho de dulce a Bad Bunny, cabrón, es Olmairi, cabrón, todopoderoso significa mi nombre Tú me entiendes y yo puedo crecer, yo tengo a Dios, santo que no está, la gueta me explota Detento escucharme a esta solda, no se despegue a esta solda, el conejo le gustan las bolas Cabrón, ¿qué ejemplo tú daces por una batería nueva? No quiero ser ejemplo para... El conejo le gustan las bolas, dijo ¿Por qué dijiste eso, Olmairi? ¿Eh? No quiero ser real, tú lo has visto, dale a R-Wampart 2017, canciones conmigo, cabrón, tiene siete, DJ Luis antes de un pío grabando con arte, el primero es tu artista que creído Olmairi lo sabe, ahora me tiras, mordido, tú sabes que tengo las claves, no respeto un trapero que le gusta el bicho Tú eres Lilo y aquí hizo Stitch, el protagonista me dice, ¿sabes yo que tú eres Harley Quinn? Yo me cobillo en estos guiches y tú las puedes folgar No es ronca bichote, que tú eres bichota como Karol G Que tú eres el mejor pero mamando bich, tú sabes que sí Tres mal día en ti, tres mal LSD Pero por qué le está diciendo todas esas cosas, yo loco y una tiradera de once minutos Pero Olmairi loco, Olmairi deja de estar fumando chicle loco Este cabrón se fumó chicle hoy loco Y por qué le está tirando, es que, ¿sabes? le está diciendo de todo loco Por la cara, ¿sabes? le tiró, ¿no? Ahí y escribió una canción de once minutos tirándole a Babur y por la cara ¿No? Diciéndole que tú mamas bich Diciéndole que a ti te gustan los huevos, tío, algo de eso, ¿no? Yo no entiendo por qué hiciste esto, Olmairi Pero sigamos escuchando Pero eso sí, Olmairi, buen rapero sí es No, pero a lo mejor hay un contexto que yo no estoy entendiendo A lo mejor sí hay una razón de por qué le está tirando, ¿no? Millones de play primero que tú Que si Mercedes primero que tú Y después, no sé qué, primero que tú Eso no importa, Olmairi Lo importante es ahora, cabrón Mira dónde está Babur y dónde estás tú, coño Loco, no tengo que hacer las reacciones en Twitch No, pero el cabrón le mete, el cabrón le mete Esa parte es una parte de la canción de Olmairi, ¿no? Tú eres... tú matas gente No, no, no sé qué, no sé qué No, no, esa parte, ¿no? Pues como que... Pero... Pero... Y aunque la coja eso es easy Que yo me quito cinco años Cinco años de ventaja para el género entero Y ahora la rompo hasta el pascatero Te molesta que me pongas la Psycho Bunny El conejo muerto me parece funny Te voy a masticar como un gommi Yo así me merezco y el Grammy Los dummies me dicen tú eres el monstruo, man Yo soy el calvo de S-Man Sentado en la silla, máquina del plan Tú eres el hada, yo soy Peter Pan Electromagnetismo de Otón, Gulliman Te quito Gabriela, también la Kardashian Pa' que conozco un macharrán Si yo fuera un killer, te diera blan-blan Por ser de los malos, esta fuera está igual Tú fueras o mi guán y yo fuera yo del maestro Quieren controlarnos los patos estos Iluminares, shit Tengo a Jesús en mi cuarto, el que creo todo esto Pregúntale a tu santo, pregúntale a Dios Pregúntale al diablo por qué te creó Tú envío en mi esencia Antes de pegarte tiras por Twitter No tienes decencia Tu música es buena, pero esta es la decadencia Tu mejor momento pasado, tú no vives así No sale otro así Soy el rey del mundo desde que nací Con el ruido del cielo, tú sabes, my G Preferirte a ti por encima de mí Es preferir vivir en Haití que estar en Puerto Rí Lombri, lombri Caminas con el culo roto Andas con bandico de piloto Me dicen que te dan masaje Encima de la nuca te pones bien loco Tú puedes tener cien millones Que aquí no se acaba la plata Se me invierten lo que te invierten Yo te pago si tienes más plata, ¿no? Los números mienten Tienes más números, no más talento Con ese Playboy Destrujo rápido y lento Tú eres el Bugatti, ok? Yo soy el cemento Pa' que te estrella Tú de estrella te fuiste al que tiraste mal No, pero está tirando barra Está tirando barra, ¿eh? Te pinta de bueno Como si quisieras el bien de PR Siempre es un mensaje subliminal A ti que darte con un R Pa' que no siga infartando este mundo De apagar tu cierre Yo no sé si tú quieres Pero estoy caldándote y sé que te duele Responde cabrón, payaso bufón Pa' Ibi falo un vestido de maricón Si Pablo te diera prendí Te apagan el ojo la cherry del blon Soy sasa, tú aquí eres un clon La voz de pendejo que tienes Me tiene cansado Me llama la Biblia cabrón Es falta del respeto Lo que es un patrón Vuelve tú un hombre Y yo soy un medatrón El Transformer Me transformo en el diablo Y paro más antioquio Tengo el espíritu Evaluna se pasó con ese comentario Tengo la Biblia primero Mantente, tienes que apretar Tú no eres bandolero Tú pareces cuero Quieres ser cuero Total, tú eres cuero Por eso me toca Grabarte los tres agujeros Respeta dos mil con más que a ti Por lo menos está fuera del clóset Tú quieres ser hombre y mujer Copa panty y voces Déjate de abrirle a tus músicos Ya, 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 ya Le estás diciendo lo mismo Con diferentes palabras De que si es pato De que si es gay O lo que sea Le estás diciendo lo mismo Una y otra vez Con diferentes palabras Loco Mi gente, lo siento Es que llevo streameando No he dormido nada De verdad que no he dormido nada Desde ayer Y estoy streameando Llevo streameando ya Unas buenas horas A ver, a ver De todo el camino No tienes un hijo Tú no puedes darle ejemplo De lo que es un hombre Au, au Yo soy la presión más cabrona del mundo ¿Por qué ando con Dios? Lo bueno y lo malo No lo confundo más nunca Y tú eres un cáncer Voy a comerme un hongo Que cura hasta el cáncer Yo soy el chavo del 8 Y tú que ir como mía No puedes llegarme Tengo tus tenes en mis pies ¿Por qué te tengo en mis pies? Me preguntan por ti Por lo descabroné Yo era inocente Pero con la iglesia Yo me empatroné Que sean hombres Todos los patrones Si el gato no está Hacen fiestas todos los ratones Más blones Yo fui el primero Que te dije Pasa el remix de Dile Te sube mis redes Dile Tu primero follower Te lo di yo Aguanta los misiles Que tiraste puya Ella ya sabe Qué pasa mañana Pero yo así sé Lo que puede pasar Yo estoy bien al día Yo sé de mañana Cero número one Después de esta retírate Que se que están locos Los guantes enganchar El cronopista del Ramson Ha abusado paletero Te queda poca letra El medio y lo se lo pronosticó Apoyaste lo malo Por el diablo Vira otro ese rap astroso Se pone morboso Siempre que se imagina un venoso Quiere que los otros Mamen como él Eso está misterioso Que tú comes hongo Nunca hablas de lo bueno Que son los hongosos Porque quieres todo lo bueno Solo pa' ti Hablas del tú Si que es mierda Y no hablas de la mierda No sé si ustedes saben Hay como que un nuevo estilo De tiraera Que se llaman Autotiraera No No Que tiras Y te tiras a ti mismo No Que tiras Y te barres a ti mismo O sea que Que lanzas una tiradera Y te entierras a ti mismo No Es como Acabas Tú mismo Con tu carrera No Es Autotiradera No Es como que un nuevo estilo Un nuevo estilo No 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 Es que Me estoy pasando Me estoy pasando Loco Pero es que se pasó El mail Loco Cabrón O sea Todavía faltan 5 minutos Hablas de la quieta Hablas de morir No hablas de la lámina Del SD Que sepan los códigos de la general No me importa Yo estoy bien volado No me pueden cachar Yo estoy adelantado al tiempo Llegó mi momento Te pusiste a guayar Después de ser el carro Nadie te lo va a poder pintar Me voy a salir del estudio Ok Esto está a punto de estallar Si se el mail en el tema Esa canción Nunca va a fallar Soy un animal Tú eres un pato Que tú metes mano No No me hable pistola Que no él te metió A no él le metió la cabra Tú eres todo duro Pero como hombre Saliste faturo Me encanta esa actitud Me gusta ese espíritu Porque a pesar de todos los problemas Que el chamaquito ha tenido El chamaquito le mete Arcángel Ahora mismo Arcángel Arrepintiéndose De todo lo que ha dicho Arcángel Tiene que escuchar esto Arcángel va a escuchar La tiraera Va a decir ¿Por qué dije yo eso? Cancelo Retiro lo que dije Retiro lo que dije Cancelo lo que dije Lo retiro Lo retiro Yo no dije eso Eso fue la ía Eso fue la ía No soy yo Ahora Arcángel está así ¿No? Loco No Si le metes demasiado Ahora maquina Ahora maquina Si tú el que dices Que él está loco Que si lo otro Sí Pero tienes que soportar Que un loco Le meta mejor que tú Arcángel tiene que estar ¿Por qué dije eso? Me está cuerdo Pero ese loco Está más duro que tú Tú estando cuerdo Frontiendo de ahí Está cabrón Está cabrón Mira Antes de Ya hemos Tenemos que cortar Ya hemos Tres horas de live Pero nada Vamos a decir histórico Esto cabrón En verdad que sí O sea Realmente Arcángel Pero tienes razón Cox Nada que ver Con las tiraderas De Invictus En verdad me da Un poquito de pena Almighty Me da un poquito De pena Creo yo que No está en su mejor momento El Hotti lleva El Hotti Lleva desde antes Dándole al uso De los emojis Sin mí Ahora Es algo de admirar ¿Entiendes? Y cuando él habla Y él está Y él es él Es un tipo Que a mí me gusta Tenerlo al lado mío Aunque sea mucho Menor que yo Wow Entiendeme Sí Aunque sea mucho Menor que yo Papi Y el tipo Tiene Tiene una buena vibra Porque es de conocimiento ¿Entiendes? Y cuando tú Estás al lado De una persona Inteligente La otra persona Inteligente Valora ese momento Como si fuera algo ¿Entiendes? Pero tiene un talento Cabrón Si tú Quieres que yo soy Loco El loco Eres tú Dímelo Nosotros No tenemos miedo Al enemigo Grande Le vamos a tener miedo Al enemigo Pequeño Exacto Ok Broder Aquí todo el mundo Tiene Tiene su idea Sobre los Illuminati Pero entiendes Este tipo Este tipo Trabaja para los Illuminati Este tipo Es un hijo del diablo Este tipo No es un tipo Ese tipo Es un demonio Lo que hay dentro El cuerpo de Bad Bunny Es un demonio Lo que hay dentro El cuerpo de Bad Bunny Si tú sigues a Bad Bunny Pues tu vida va para la perdición Tu desarrollo como persona Va a seguir bajando Yo no sé Tienes que bajarle a Bad Bunny un poco Que Chacho 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 Ahí Los que están viéndome ahora Despierten 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 Que estoy viendo Que se quedaron dormidos Más de uno Despierten Hey Despierten Despierten El cha Despierten Coño Que se quedaron dormidos Cabrones Hombre Hay un poco de atención Al stream Que estoy haciendo Que no he dormido nada Y estoy haciendo un stream Eh A despertar todos ¿Eh? Nosotros no vamos a compartir Aquí somos Calla Aquí somos Hombre Ah Y yo no soy Títero Pero soy Títero No sé que me entiendes Hey Vale Axel Te entiendo Axel Te lo perdono Axel Te lo perdono Ok ok Dímelo La Analyzer Dímelo La Analyzer El productor Se cerró Las puertas De trabajar Con Bad Bunny ¿Sabes? Se cerró Las puertas No Yo en el fondo De mi corazón ¿Verdad? Deseo que te salve Yo deseo que tú conozcas a Dios Como lo conocí yo Y lo adores Y le cantes a él Y lo alaves Te espero en la iglesia Te espero Para hacer casos que dura dos días la tiradera no no cabrón cabrón dos días no sea exagerado dura dos horas pero tampoco dos días y vamos dos horas no de stream en muchas cosas grandes para ti dios te las tiene más grandes las que has tenido el cheque está firmado que no sea muy tarde antes de tomar tu decisión ya que la tomé tú sabes siempre adelantado a ti la palacio y bueno corderito y boy y bueno la l dímelos r maliciando a los fundas boys me pregunto no es que no tenga que responder es que no va a responder me entiende es que es que es que no tiene necesidad de responder es que te has tirado a ti mismo ahora tiraste una tiradera y saliste es tu partido a ti mismo sabe cómo sabe que no tiene que responder no se fue chungo se fue chungo loco se fue chungo sinceramente como que no le encuentro el contexto como que no le encuentro el eso de por qué la tiradera quizás me estoy perdiendo cosas del contexto y claramente no es el alma iris que nosotros sabemos no es ese alma iris sabes claramente no es el alma iris de los buenos tiempos sabes como que aquí como que pero en verdad me da pena me da un poquito de pena ni a la primera barra de invito llegó esta tiradera sí sí estoy contigo se pasan con los comentarios al Gracias por ver el video.